Mi hermano era padre y madre de tres hijos. Estuvo 20 años en una empresa trabajando, muy conocida en la Serjet, que está en la calle Alvear. Y bueno, era de trabajo. Trabajaba, la casa llegaba, estaba con sus hijos. Por eso digo, era padre y madre de ellos tres. ¿Qué pasó aquella noche que termina con este trágico desenlace? Y pasó que estábamos en un bautismo, donde yo fui la madrina de uno de mis sobrinos. Y Miguel Benítez fue invitado esa noche. Después, bueno, seguimos celebrando. Llegó uno de los hermanos, Maidana. Como él salió a comprar cigarro y entró con su hermano, mi hermano lo dejó entrar. Vio que supuestamente entraba cada rato a un baño, al baño, de la casa. Y en un momento él fue a ver qué pasaba. Y se estaba drogando, Maidana. El hermano de Miguel Benítez. El hermano de Miguel Benítez. Y de ahí mi hermano lo echa. Porque había menores de edad, era un bautismo familiar. Y lo echa sin que nadie se dé cuenta. Cuando mi hermano lo echa, se da cuenta Brian, sobrino, y sale detrás. Cuando lo acompaña en el porto, Brian dice que Maidana le pega dos o tres trompadas a mi hermano y corre hasta afuera. Hay una cámara de seguridad al lado de la casa de mi hermano, del kiosco JM, JM algo así, que se ve todo lo que pasa. De ahí yo salgo esa noche y le pregunté qué pasaba. Y me dijo, no, dice, se portó mal. Mi sobrino me contesta, se portó mal y incluso le pegó a mi tío y yo le pegué, dijo. Esa noche me enojo, incluso mi sobrino le digo, ¿por qué hiciste eso? Dice, pero si está, mi hermano estaba reventado de afuera, porque le pegó distraído. A todo esto voy con el pibe y le digo, bueno, andate, le dije yo a Maidana, le digo, bueno, andate, le digo. Y me empezó a decir, no, dice, yo no me voy a ir, que acá y que allá, bueno. Yo le digo, andate, listo, adelante, le digo, dejalo. Estaba el nene, su, bueno, el nene le digo yo, el hermano de él estaba adentro, quedó adentro del... El hermano era Miguel Benítez, que después termina siendo la otra víctima fatal aquella noche. Claro, quedó ahí adentro. Dentro de vuelta yo y le digo a Miguel porque se puso a llorar incluso por lo que estaba haciendo su hermano. Yo le digo, no pasa nada, le dije, dejalo, le digo, mañana se arreglan las cosas. O sea, incluso eran dos muchachitos que venían de Formosa y estaba en el club deportivo que tiene mi hermano. Mi hermano tiene en un club deportivo Rincón del Diablo. Y lo iban, lo llevaban para ese lado. Porque supuestamente venían de Formosa y venían muy mal. El tema de la droga. Y era, digamos, en el club deportivo para integrarlos, para sacarlos, digamos... Claro, de lo que venían de su pasado. Por eso lo tenían ahí. Y uno de mis hermanos mayores le iba a dar trabajo a Miguel. Miguel trabajaba con uno de mis hermanos mayores. Y así que bueno, no sé, después de al rato sentimos piedrazo en el portón. Porque nosotros seguimos bailando, todo bien, porque listo, pasó de la puerta y se fue. Seguimos bailando cuando sentimos piedrazo ese día. Y salimos todos. Y ahí llega Maidana con Mauro Tula. Bueno, ahí empiezan a insultarlo, todo. Mi hermano le decían que se vaya. Y él empezó a insultar. Que yo lo voy a matar, que yo lo voy a matar. Y cuando mi hermano se abre, llegó con una botella de cerveza, le tira, tira una botella de cerveza adentro del domicilio. Nosotros lo agachamos porque justo estaba mi cuñada al lado mío. Y se agachó la cabeza, si no le daban la cabeza. Cuando mi hermano ahí ve que casi le pega un botellazo a su señora, abre el portón y él le saca un cuchillo. Que traía el agresor que era Maidana, en ese caso, o Tula. No, no, ese era Mauro Tula. Mauro Tula. Uno de los imputados que están siendo detenidos. Imputados que está hoy detenido. Y de ahí empieza a apuntarle a todo. A todo lo que salieron así, lo empezó con el cuchillo. Hasta que le da a Brian Hernández, mi sobrino. Lo apuñaló. Cuando lo apuñala a mi sobrino, estaba mi hermano, que era el padre, Orlando. De ahí lo salió a correr. Y salieron a correrlo. Llega la calle 552. Bueno, yo fui la última que salí corriendo. Lo que pasaba porque no fueron a correr. Eso está todo grabado por la cámara de seguridad. Que ahí es lo primero que está en el expediente. Llegaron hasta la calle 552. Él se mete a la casa del padre, donde viven con Jonathan Tula. Igual. Y sale con Paredes disparando. Porque él rápidamente se entró a su casa y salió con las armas. Y salen Jonathan Tula y Paredes. Mauro Tula y Paredes. Los tres con arma de fuego. Y de ahí veo que todo retrocede. Que estaba mi hermano, era el primero que iba llegado casi. En la esquina de su domicilio, donde había un corona. En la esquina estacionado. Y empiezan a retroceder todo. Yo llego hasta la esquina, ahí que me quedé en la esquina. De abajo, en la 553. Porque corren así, 52, 53. Esas calles. Me quedo ahí y veo a los tres disparando. Entonces, ahí veo a mi hermano caer, sí. Lo que fue Orlando, cayó. Cae tu hermano, es el primero en caer. El primero, cuando yo veo a Mauro Tula atrás de un corona, disparando. Y a dos de costado del Paredón. Ahí todavía no lo reconocía yo a Paredes ni a Jonathan. Solamente Mauro, que estaba justo ahí entre medio del auto. Cae mi hermano. Esa noche me acuerdo. Bueno, después se empezaron una desparramada los chicos, entre medio de las calles. Cuando yo voy, en esa noche, lo veo a mi hermano y lo quise socorrer. Pensando que como era mujer, yo digo, bueno, no me van a hacer nada. Es lo que me pasó en la cabeza en ese momento. Y ver tirado a mi hermano, no se me ocurrió otra cosa. Y ahí viene Paredes y me pega con un pistolón, lo que no sé, hoy sé que es un pistolón porque está secuestrado. Me pegó con un arma, no sé, por acá. Y me la carga. ¿Cómo para disparar? Así, a la distancia que estamos nosotros así ahora, me la carga. Y yo ahí me di vuelta y me agarré la cabeza y lo único que dije, bueno, acá me mata por atrás de la espalda porque me la cargó y todo. Incluso dice que esa misma noche donde la descargó se le cayó. Por eso no sé si salió la bala o no. Y ahí veo a Jonathan Tula venir atrás, ahí atrás de él venía cuando siguió disparando. Incluso Benítez venía a socorrer a mi hermano junto conmigo cuando lo dimos vuelta. Cuando él vio que yo me di vuelta, se dio vuelta Miguel también y corrimos los dos. Bien pegaditos. Llegamos hasta la esquina del paredón y cuando dimos la vuelta, cae Miguel de frente. También alcanzado por una de las balas que estaban. Y ahí se ve que fue de Jonathan Tula porque cuando a mí me pega Paredes, se ve que no me dio a mí. O no sé, yo me di vuelta esa noche. Y vos alcanzás a ver cuando cae Orlando cuál de los Tula estaba disparando en ese momento o la dirección. Yo alcanzo a ver esa noche que dos estaban de costado, parados, que lo ve más cerca, lo ve más cerca porque estaba más de frente, estaba Brian. Y yo lo único que veo, a Mauro, porque se veía más su rostro y estaba más descubierto sobre mí. Pero Brian estaba al frente del paredón cuando ve a Jonathan Tula y a Paredes. Entonces, mi sobrino dice que es Jonathan. Que es Jonathan el que hace a Orlando y también suponen ustedes a Miguel Benítez cuando están corriendo. Claro, a Miguel Benítez sí porque justo llegamos, incluso llegando a la esquina, y ya Mauro estaba muy, muy, muy atrás. Quiero preguntarle a Margarita, tu papá trabajaba, era padre y madre, tenía un club deportivo. Digo, esto es importante también extractarlo porque a veces se dice hechos de inseguridad, que ocurren ajustes de cuenta y sin embargo estamos hablando de un padre de familia, trabajaba y además hacía una tarea social. ¿Qué le contás a la ciudad acerca de quién era tu papá, Margarita? Mi papá era una persona que toda su vida trabajó, como ella te dijo, trabajó 20 años en una imprenta, era padre de tres hijos, éramos una familia, él siempre del trabajo llegaba a la casa, era estar con nosotros, solamente su diversión era poder ir a ver a su familia los fines de semana, o como él estaba en el club que tiene mis tíos, el club deportivo, de fútbol, él jugaba y él iba a reuniones que tenían del club, iba a ver a su familia, compartían cosas con la familia, como asados o cumpleaños, él siempre estaba, jamás él tuvo un problema con un vecino, jamás se metió con nadie, él solamente su rutina de todos los días era del trabajo a la casa y estar con nosotros, con sus hijos, después de eso más nos hacían los días de semana, jamás tenemos vecinos más de 20 años que conocen mi papá, que también toda una vida estuvieron como vecinos con mi papá y jamás tuvieron un problema, al contrario siempre estuvieron todos juntos entre vecinos, todos lo conocían a mi papá, todos sabían la persona de que era mi papá, o sea, era una excelente persona y persona que podés ver te va a decir lo que era Orlando Hernández, que no se metía con nadie, como te digo, nunca tuvo un problema con nadie, siempre fue respetuoso, siempre fue, te brindaba todo, era una persona que, que además se hacía el tiempo para ayudar a otros, como nos contaban.